Bueno, en las talabarterías, donde venden artículos para zapateros, venden los cueros. En este caso, para el bongó, lo que se da es un cuero de mula. Lo práctico es comprar, esto viene así de rígido, pero hay que mojarlo para trabajar. El cuero roto y viejo, el aro, como viene, nomás lo remojan, lo meten al agua y se ablanda. Este no está fijo, con ningún pegamento, ni está cosido, ni nada. El cuero, estando mojado, lo doblas y así se queda. Entonces, lo remojan y es muy fácil, sale. Entonces, aquí está ya el cuero mojado, ya, ¿verdad? Y este es el tamaño de nuestro aro, de lo que necesitamos. Ahí le piden a su mamá una tapa de cacerola. Esta está ideal, porque está ligeramente más grande que el aro. Entonces, con esa trazamos, ponemos la tapa como plantilla y con un marcador la rayamos. Con tijeras, con tijeras cortamos la rueda. Entonces, ya ponemos nuestro cuero, así mojado, bien repartidito. Que no nos sobre de un lado y nos falte de otro. Y le metemos el, 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 este. Ahorita, provisionalmente. Solamente, para que agarre forma, que se seque y agarre la forma. Ya pasaron 24 horas. Entonces, qué bonito se ve, se ve más bonito que este. Aquí, quitamos y, ya se secó, ya tiene forma, miren. Mejor en este caso, lo vamos a coser. Entonces, con el picayero primero, hacemos los agujeritos. Entonces, hay que ir haciendo agujeritos, cada medio centímetro. Donde, supuestamente, va a ir el aro, hace un piquetito, otro piquetito. Hicieron ya todos los agujeros. Vamos a estabilizar el aro. Porque si, si nos vamos de a uno por uno, nos va a quedar mal. Entonces, vamos a estabilizarlo cosiendo cuatro puntos alternados. Uno, otro, otro y otro. Ya que lo estabilicemos, cosemos con su aguja curva. Esas que le dicen de cirujanos, pero que las venden en cualquier mercería. Asi, empezamos, nuestro, nuestra aguja por el agujero de abajo. Luego, por el agujero de arriba. Y ahí hacemos un nudo, doblando el cuero hacia arriba, ayudándole. Y así, en los cuatro puntos. Ya hemos estabilizado nuestro cuero en el aro En los cuatro puntos que les dije Entra otra vez al remojo Al agua Para que se ablande y ya se haga manejable Ya las medidas ya están establecidas Así es que ya no hay Miren ya remojado Ya Ya está muy fácil Para que lo pongamos a coser A coser ya Con nuestros agujeros Hechos previamente Y las otras Etcétera Miren así Ya lo tenemos cosido perfectamente Tire y agarre su forma Entonces lo acomodamos en este Y Ya le ponemos sus cerrajes Y lo estiramos Mojado Mojado De decir Para tensarlo un poquito Porque ahorita está mojado Nomás es para que vaya agarrando forma Primero Siempre se ponen cuatrapeados Primero este y luego este Y luego este y luego este Y se aprietan igual Porque si aprietamos así y así Parece que Algo ocurre Hay mal hecho Entonces cuatro ¿Sí puedo aprietan igualmente un pacto? Sí, hombre Apretan al llegue Lo más que así se sabe No con la trapeza Porque luego se aprietan Al huevo Pero el pacto está lleno de tenista Y todo el piso Está quedando chulo Y ya hay que se quede y se seque Y luego ya con las pinzas O con la llave Le damos Suena curioso Porque está mojado Ya ahí lo dejamos a que se seque Ya mañana Lo afinamos Y aquí lo tenemos ya listo Nada más lo puse En el sol Unas tres horas Y ya hasta Hasta se afinó No se ven las costuras Ni nada Me gusta ya Más este Bueno ahí se los dejo A ver si A ver si